Sabemos que las temperaturas han estado altísimas y la sensación de humedad también, sobre todo, en la zona norte-sur del país. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar deshidratación en esta ola de calor? Javier Castillo, adelante. Altas temperaturas estamos registrando aquí en el Valle del Sur, especialmente en la ciudad del Progreso, en el departamento de Lloro. Se esperan temperaturas arriba de los 40 grados. Sergio Guerrero, comandante del Cuerpo Bombero, así es. Efectivamente, Javier, ya ahorita estamos presentando las temperaturas más altas de lo que será la temporada del año, finales del mes de abril y principios de mayo, donde se registrarán temperaturas de hasta arriba de los 40 grados. ¿Qué recomendaciones a la población? Bueno, recordemos que las altas temperaturas provocan también resequedad en la zona del bosque, las zonas de cultivo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es bastante frecuente lo que son los incendios forestales, también los incendios en vivienda debido al recalentamiento de las líneas eléctricas. Se da bastante para esta temporada, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros recomendamos a las personas tomar todas las medidas de precaución, evitar las quemas en solares baldíos, en las quemas en los lugares boscosos, ¿verdad? Para, pues, minimizar lo que son los incendios forestales, los incendios en Zacatera, y que estos incendios también ayudan o son parte del incremento de las temperaturas y la bruma de humo. ¿Las personas con hipertensión también hay alguna recomendación especial? Sí, recordemos todas estas personas que tienen algún padecimiento, enfermedad de base, entonces tomar todas las medidas de precaución. Sergio Herrero, oficial de turno del Cuerpo de Bomberos, dando más detalles sobre estas altas temperaturas, ya arriba de 40 grados que se experimentan, que se van a estar dando, y las recomendaciones a la población. Con este informe, desde El Progreso, regreso a Estudios. ¡Gracias!